Ok. Ok. Vean, nosotros lo que he dicho siempre, lo prometido es deuda y gracias, gracias que se conectaron nuevamente. Me disculpan, pero la transmisión anterior me la estaban botando. Entonces esta es nueva. ¿Qué quiero decirles con esto? Vean, nosotros vivimos ocupados toda la santa mañana y tarde. Vean, aquí estamos en este momento llenando un formulario para una cita de migración. Por eso nos urge ocupar una computadora para trabajar y es más práctico. Pero aquí estamos, señores, porque nosotros cuando queremos ayudar lo hacemos de corazón sin esperar nada a cambio. Perdón. 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 Ok, un momento. Quiero mostrarle que aquí donde está todo el procedimiento, estamos haciendo, sacando archivos, ¿verdad? Y es cansadísimo. Gracias. 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 Dios les bendiga. ¿Qué tal? Gracias. 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 Ok. Este proceso cuesta mucho. El tiempo. Ok. Ok. Perfecto. Vean. Vean el montón de personas. Y todas están seleccionadas. Vean. Después tengo que ir a hasta un ciber. A sacar fotocopia. Después reenviarla a un correo electrónico. Porque no es fácil. Y ahorita pues tenemos la accesibilidad en este momento. Parece que si se están yendo todas en línea. Y. Pues. Estamos aprovechando. Sacar citas ahorita migratoria. Aquí en los Estados Unidos. Bendiciones amigos. Que Dios te bendiga siempre. Y que tengas esa valentía como siempre. Ese es mi hermano. Tranquero por siempre. Gracias. Gracias. Que Dios me le bendiga. Manda Virgenza Chávez. Que Dios me le bendiga también. A todas aquellas personas que siempre. Están orando por nosotros. Yes sir. Sorry. ¿Ok? Ahorita estamos ya finalizando en la primer la primer cita de hoy. Ya van a ver el proceso. Esperen un momento. José Alberto Rocha. ¿Qué tal? A ver. Vamos a ver. Ok. 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 vean vean el procedimiento que importante vean si pueden ver estas son las indicaciones que nos comienzan a dar de como tenemos que ir llenando a cada persona y luego comenzamos y le damos enviar pero nos falta todavía llenar el formulario de la persona de que nos tocó pero eh para Dios para Dios lo que estamos tratando de hacer es tratar de llenar las fichas más rápido porque son muchas personas que bueno que hay ideas de los hermanos nicaragüenses y usted bendiga siempre gracias José Alberto Rocha gracias recuerden que la hace poco estuvimos diciendo que queremos patrocinadores que nos apoyen para comprar una computadora y poder hacer más fácil la 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 cita se me ha complicado me disculpan que la mayor parte de gente que me he escrito no le he podido llamar no he podido ayudarle a hacer sus otros trámites porque estoy muy atareado de trabajo y cuando digo muy atareado de trabajo es ayudándole a sacar cita a nuestra gente entonces qué quiero decir con esto señores nosotros lo estamos haciendo así porque queremos ayudar a la gente entonces buenas noches qué tal Ricardo discúlpame Ricardo que no te he podido escribir ni llamar ven aquí está todo el proceso eh y empezamos a llenarlo todo para luego darle enviar me explico todo esto es un proceso que migración nos va diciendo más cuando la gente tiene que cambiar la dirección de donde viven y así nosotros poder hacer otro trámite porque nos van indicando todo ok ok así que estamos trabajando imagínense a estas horas las Y ya está. estamos trabajando imagínense por eso me hace falta la computadora para trabajar se lo juro es un trabajo que imprimimos y después mandamos al correo electrónico de cada persona que tenemos que irle sacando todo la información todo para poder hacer todas las otras citas y ok para las personas que se están conectando en este momento y van a querer que les ayudemos con la cita necesito nombre completo dirección código postal y el estado donde se encuentran para poder hacer nosotros todo pero no me manden la información ahorita tiene que ser al privado verdad porque tengo que irle archivando también lo que se me dice esta señora aquí está qué vamos a ver bueno vamos con otra cita imagínense ya llenamos la primera vamos con la segunda esta noche es un poco cansado les cuento es un poco cansado pero ahí nos vamos lo hago con mucho amor y cariño vamos a ver quién es la otra no es varón dice carlos está bien imagínense estamos haciendo a esta hora de la tarde haciendo cita pero ya vamos avanzando bastante vean vean cuántas hemos sacado no estamos vean qué montón vean vean a ver si me ayudan a contar una dos tres cuatro cinco seis siete vean ocho nueve diez diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco 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 que está agarrando mi foto y que las está posteando diciendo que estoy pidiendo que no sé para qué estoy pidiendo y y se han inventado un montón de cosas todo esto es un trabajo todo esto es un trabajo y esto es un trabajo sin salario ¿sabe por qué? porque yo no estoy esperando recompensa de hombre estoy esperando la recompensa del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que es el único que yo sé que todos fallamos pero él nunca nos va a fallar y es el único que nos va a pagar al mejor precio que sea el único entonces como les decía es un caso bien cansadito pero aquí estamos señores lo que yo no recuerdo es así es gracias a los que le dan like están compartiendo en este momento estamos cerrando iniciando hoy la primer cita verdad que ya le hicimos a la primer a la una a una dama ya tiene su cita migratoria y le corresponde y le corresponde ir en marzo el 3 de marzo a eso de las 10 y media de la mañana tenemos a la primer persona y vamos con otra porque es bastante tenemos casi 300 personas que les estamos sacando cita aquí en los Estados Unidos entonces si pueden ver eh eh ya está eh vean observen ok vean ese es un gran trabajo enorme es muy cansado pero ahí estamos vean ahí estamos y después terminar de llenar todo y le damos enviar entonces tenemos que seguir haciendo eso ahorita pero antes como están cuéntenme que Dios les bendiga grandemente oren para que Dios me dé fuerza nada más y seguir haciendo las citas migratorias es todo vamos a ver que quien me va a invitar después a un rico cafecito caliente jejeje gracias Estamos, imagínense a esta hora Muchachos, necesitamos patrocinadores Necesitamos patrocinadores para comprar una computadora Y hacer las citas migratorias De muchos nicaragüenses que no tienen Y créanme que es difícil Porque hay personas que lo necesitan y lo ameritan Y es como lo dije señores La computadora no la necesito para uso personal No me interesa, lo que me interesa es Sacar la cita que es más rápido Porque por medio de esto, vean Ahorita yo creo que ya Ahorita se me descarga Y vean, y es una gran tarea Es una gran tarea Trabajar, hacer esto Y en la tablet te pone con Un gran dolor de cabeza, los dedos Es un tiempo Que tienes que establecer Para esto Es bien difícil A ver Vean Y este otro montón aparte Este es otro montón aparte Es lo que les digo Es cansado Pero las personas que tratan de desprestigiarte Creen que Creen que esto no lo está haciendo Por algún beneficio O porque creen que Uno va a tomar ¿Qué? Plata de esto Porque si fuese así Yo ya me hubiera metido A la aplicación Que ingreso a todos mis datos personales Clasificados A A A Facebook Y por cada persona que me sigue Inmediatamente Pues yo creo que Estuviera recibiendo dinero Y ni aun así No estoy haciendo eso No me interesa Esto que estamos haciendo Es por Colaboración Humanitaria Esto se llama Colaboración Humanitaria Yo no soy Señores ACNUR No soy Una fundación No soy una organización No soy una ONG Solamente soy Un defensor De derechos humanos Que cuando tiene su tiempo libre Escucha a las personas Que necesitan De su ayuda Y les voy a colaborar Así de sencillo ¿Y sabe por qué? Porque Provengo de una familia humilde Que cuando alguna vez Nosotros necesitamos Algo de alguien Nos los negaron Nos cerraron las puertas Y eso duele Es doloroso Entonces yo dije No un momento Yo voy Voy A sobreponerme Que mi ego Me sirva para algo bueno No para cosas malas Que mi ego Me sirva Para demostrar Que tengo una capacidad De hacer muy bien Las cosas Y que Sea un buen fruto Señores Que sea un buen fruto A ver Quiero leer Buenas noches hermanos Bendiciones Les saludo Saludos para todos Los que te escuchan Esta noche Cuenta con mi grano de arena Igual los muchachos Del empalme de Huaco Que están por acá Dicen que quieren apoyarte Con lo que ellos puedan Bendiciones Buenas noches Así de sencillo Gracias Gudiel Gudiel Gracias ¿Qué quiero decir con esto? Ojo Ojo con esto Vean Yo no puedo De lo poco que yo hago Para sobrevivir en este país Yo no puedo Hacerle todo a la gente Yo tengo la voluntad de hacerlo Yo no puedo hacerle todo a la gente ¿Por qué? Porque obviamente Yo también tengo Mis cosas personales Mi hijo Mi mamá Pues mi familia Y yo creo que Yo tengo que resolver Mis propios problemas Porque a mí la gente No me ayuda Y no voy a ponerme A que la gente Me pueden ayudar Me pueden ayudar Para pagar la renta Me pueden ayudar Para pagar el teléfono Me pueden ayudar Para pagar el internet Me pueden ayudar Para los papeles Que sacamos Los archivos De cada persona Que le estamos ayudando Me pueden ayudar No No señores E igual Toda persona Ojo con esto Y hasta las personas Que me han hecho daño Les estoy haciendo Un gran favor Todo nicaragüense Todo empalmeño Señores Que necesite Una cita de migración Aquí estoy Para ayudarle ¿Sabe por qué? Porque yo no espero Nada a cambio De la gente Yo espero la bendición Del Dios Padre Porque ese Ese sabe Cómo darte La bendición En su momento Ah, como lo he dicho Somos pecadores Sí, somos pecadores Porque no somos perfectos Pero él está ahí Siempre con nosotros Diciendo Es fuerza Es fuerza Te hice valiente Y no temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Entonces Ahí estoy Ahí estoy Y no solamente Para el nicaragüense Para nuestros hermanos Colombianos Para nuestros hermanos Este Venezolanos Para nuestros hermanos Cubanos Señores Si necesitan De alguna cita Y tienen todo a mano Les podemos Les puedo ayudar Y lo voy a hacer Y yo recuerdo Que ella corría Para un lado Doña Carmen Me hace falta esto Ahí va Doña Carmen Como defensora De derechos humanos Excelente persona Aunque mucho La hicieron tuco Pero es lo que es Y yo quiero ser Como ella ¿Por qué? Porque es una persona Que tiene una capacidad Para hacer las cosas Sin esperar nada A cambio de nada De nadie Y eso es muy importante Ya como les dije Señores Es una computadora Algo sencillo Me explico O si alguien La tiene usada Que la quiera donar Pues está bien Que nos ayuden Necesitamos hacerle cita Y no son 100 personas Ni 1000 personas Hay demasiadas personas Que necesitan Y no pueden entrar Porque obviamente No saben Cómo usar la línea Para hacer una cita migratoria Y acá Por lo del COVID-19 Siempre No te permiten Que estés en migración O que vayas a migración A hacerlo Y los teléfonos Están saturados Para esperar Lograr recibir Una llamada Señores Tienes que esperar Casi dos horas Al teléfono Si el teléfono Se apagó Salada Salado Pero eso Eso requiere La llamada Que te espera Porque está saturada La línea de migración Entonces ¿Qué es lo que pasa? E imagínense Que cuando ustedes van A una corte acá Ustedes no van a ver Al juez de frente No van a ver Al fiscal Que tienen a la par De frente Nada que ver Todo es Por medio De la vía Del teléfono Del televisor Ahí Ella está hablando Tú estás ahí Al frente Todo se está Escuchando Lo que ella está Diciendo ahí E imagínense Hasta dónde Llega todo esto Pero nosotros En ningún momento Ojo con esto En ningún momento Se le ha cobrado Nada a nadie Ya hacer Otros tipos de trabajos Ya muy personales Si yo les digo Ok Necesito que me ayuden Con esto Porque yo no O sea No es ni una tarifa A las que se les cobra Tampoco Porque Señores Alguien me decía Junior Recordá que en esta vida Todo es dinero Y yo me quedé así ¿En qué aspecto? Junior Si la gente quiere Que le ayudes Y ellos te tienen Que ayudar también Entonces yo dije Un momento Alto No quiero confundirme Ni tampoco Quiero confundir A la gente Pero una cosa Es Ayudar Y otra cosa Es que te cobren En ningún momento Yo hago eso Y si ustedes ven Aquí tengo el tiempo ¿Qué les puedo decir? A ver ¿Qué horas ahorita acá? Son las 7 y 33 Hoy me estoy acostando Como a eso ¿De qué? De las Dos Dos y media Tres de la mañana Para los que me ven conectado En messenger Ahí estoy En la pobre tablet Y estoy en la tablet Porque es un poquito más ancha Y en el teléfono Estoy haciendo dos por una Ustedes se imaginan El cerebro ¿Cómo lo funde uno? Y nosotros no estamos Diciéndoles que Estamos cobrando Para que ustedes Nos ayuden No No, 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 no ¿Y saben por qué? Porque Yo entiendo que hay gente Que no tiene a veces Y hay gente Que se aprovecha A decirle Cuesta tanto Si me das tanto Yo lo hago Y eso es que somos Los mismos nicaragüenses Ya esto ya pasó por mí Son experiencias Que yo les estoy contando Y Hay momentos Que yo recuerdo Que Pagas una cosita No compras otra cosita Y yo prefiero más pagar La renta para estar bien Que esa otra cosita Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Pero cuando yo logré Pedir una ayuda Para mí Que me ayudaran Con mis citas migratorias O cómo tenía que hacerlo A mí nadie me ayudó Y busqué Organizaciones Internacionales acá Busqué también Defensores de Derechos Humanos Que me apoyaran Y sí, sí Ahí te avisamos Dale Ahí te llamamos Ahí te llamamos Ahí te llamo Señores Yo llamo Pero a su tiempo Pero yo estoy llamando Pero por el momento Siempre estoy aquí de frente Dando la cara siempre Pero ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre he dicho Que cuando nosotros Hacemos las cosas Sin importar nada A cambio La recompensa Dios te la da Y por mí Esto ya pasó Y ya como Hoy 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 Medio Logré conectarme Señores Porque iba Corriendo A hacer mis cosas Y le contesté A mi hermano Tomás De San Lorenzo Y yo le dije Yo te voy a llamar Y no le he podido llamar Imagínense por qué Aquí estamos haciendo Las citas migratorias Vean Aquí estoy haciendo Las citas migratorias Ahí estoy haciendo Las citas migratorias Y si ustedes me preguntan Es más La transmisión Que estoy haciendo Ahorita Me está trazando ¿Por qué? Porque estoy en un teléfono Y estoy en el otro Y ahí me estoy quebrando La cabeza Porque hay personas Que Ojo con esto Cuando me manden Sus nombres Que aparezcan Con el documento Que migración Les dio Por favor Porque ustedes Me mandan un nombre Y después Cuando ustedes Vayan a migración Van a tener El grave problema Porque el papelito Que a ustedes Les dieron Con ese papelito Tiene que ir Su nombre La cita Si se llama Como dijo Cantinflas Me pomuseno Me pomuseno Se llama No va a decir Que se llama Chinquinquira Que se llama Carla Que se llama No señores Hay que ser Correcto Y no Y algo muy importante Una sugerencia Para los que nos mandan Que les ayudemos Con las solicitudes Para la cita Que sus nombres Por favor Los escriban Correctamente Con el documento Que se van a presentar En la cita De migración Para que Para que no tengamos Ningún problema Junior Te voy a enviar Mis datos Al privado Claro que si Ojo con esto Y no me manden Un mensajito Mientras uno Mientras el otro No Mándenme todo Completo En el mensaje Para no tener Ningún problema Ok Así que Gracias a las personas Que nos quieran Apoyar También Como les dije Si ustedes Tienen una computadora Segunda Que no la estén Usando Pero yo solo La necesito Para instalarle El internet Y hacer Las citas Migratorias Y Que yo tenga Un correo Electrónico Propio de ustedes Donde yo les puedo Enviar Cuando les toca Su cita En migración No 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 Solamente El pasaporte Solo con el pasaporte Está bien Tomás Ya como les digo Dirección De donde viven Y si se van a cambiar Por favor Escríbanlo La nueva dirección Pero tienen que tener La nueva dirección El número del apartamento Y el código postal Donde les va a llegar Cualquier notificación Sea para corte O sea Migratoria Ok Cristo ¿A dónde más Puedes Si Solo tú tienes Tres palabras Tres palabras De amor Tres palabras Espera Tres palabras Tres palabras Y si Tres palabras LSE Tres palabras Tres palabras Vamos a ver las confirmaciones para cuando nos van a responder las citas migratorias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me disculpan un segundo estamos tratando de llenar otra hoja perdón otra cita de migración que es bien es bien difícil aaa aaa jantelli aaa 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 Ok. Me disculpan Pero es que estoy llenando Estoy llenando A ver Location Ya ven por qué necesitamos la computadora Porque nos cuesta mucho Ok Perfecto Ya tenemos otra lista Bueno seguimos trabajando Se nos apagó la tablet Para ayudarle a otras personas Que Dios les bendiga Gracias por ver el video